Moreno, ministro de Defensa Nacional, indicó que están a la disposición de la cartera del interior en el tema de las caravanas migrantes. El Ministerio de la Defensa Nacional está en apoyo directo al Ministerio de Gobernación y obviamente se está prestando toda la colaboración que el Ministerio de Gobernación ha requerido y aparte de eso se ha colaborado con los vehículos de los que dispone el Ministerio de la Defensa para que todas aquellas personas que voluntariamente deseen retornar a Honduras, pues lo hagan de una forma segura. Los hechos violentos que se suscitaron ayer en el municipio de Tecunumán, San Marcos, dejaron a cinco policías heridos, los cuales fueron necesarios trasladar a un centro asistencial debido a las lesiones prestadas.